Entonces yo le digo, cuando resulta que las autoridades un año atrás llamaban a las protestas con un perro emblemático que le llamaban el perro Matapaco, cuando resulta que salen publicaciones donde invitan a orinar en un casco militar, entonces se han ido trastocando valores. Y esos valores que se han trastocado son los que le hacen daño a la sociedad. ¿Quién está parado por el gobierno, por las políticas públicas? No, miren, creo que no quiero llegar. Están lejos como que los amparen, pero la señal es intelectual. Entonces yo le digo, cuando resulta que las autoridades un año atrás llamaban a las protestas con un perro emblemático que le llamaban el perro Matapaco, cuando resulta que salen publicaciones donde invitan a orinar en un casco militar, entonces se han ido trastocando valores. Y esos valores que se han trastocado son los que le hacen daño a la sociedad. ¿Quién está parado por el gobierno, por las políticas públicas? No, miren, creo que no quiero llegar tan lejos como que los amparen, pero la señal es intelectual.